¿Y tú crees que nos enfadará el duque por ocultarle la llegada de tu padre? Ya lo tengo resuelto. Cuando me haya acerciorado de que viene presentable, le diré al duque que papá llegó sin avisar a mí. Ah, allá tú. De todos modos creo que te has excedido en la instalación del chalet. Me has hecho gastar un dineral. Todo me parecía poco para recibir a mi padre. Ya baja. Ahí tienes a tu pie del mira, la del abrigo claro. Y detrás de ella, tu madre. Fíjate si ha cambiado, ¿te das cuenta? Enhorabuena, hombre. Pues teníos de razón. Viene hecho un gentleman. Hasta parece más esbelto y más. No sé cómo he podido confundirme. ¡Ay, niño! Hijo, déjame que te abrace muy fuerte. Así. Eras un rapaz cuando te viniste para España a estudiar. Y hoy tengo entre mis brazos a un hombre. A todo un señorón. Déjame que te las tenía de abrazarte y de besarte. Y más felicitarte, trapañero, que ya sé que te los vas para la duque. ¿Qué me miras? ¿La ropa? Ah, pues esto no es nada. Ya verás, he traído lo más nuevo que ahora se lleva. Bueno, y aquí tienes a tu tía del mira. ¡Ay, sorrino de miedo! Sigue tan mañosa y tan dispuesta a organizarlo todo, ¿eh? Y soltera todavía. Eso es lo que más me sorprende, con lo guapa que estás. Los mexicanos son muy valientes, pero no tanto, ¿eh? ¡Apú! ¿Cuándo no había de salir usted con alguna de sus majaderías? Vamos, vamos, no te pares, que ya le conoces, hombre. Y creo que ya es hora de que te abrace yo. Y con lo que has crecido, con las gracias que te tuve en brazos. Y con la gracia que te hacía yo a ti. Bueno, dirás que tú me hacías a mí. ¡Galate! Bueno, ¿qué es eso? ¡Galate! ¡Vamos a la casa, vamos a la casa! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Bonita la entrada, ¿eh? Y esto tiene señorío. Me gusta, me gusta. ¡Ah, caramba! Ya veo que la familia de tu futura comienza a entrar en la casa. ¡Ah! Porque este es su padre el duque, no me lo niegues. No, papá, es el rey Felipe IV. Ah, bueno. Es que, ¿sabes? Sin anteojos y así a primera vista, pues no distingo bien. El rey don Felipe. También era importante, ya lo creo. ¿Y este otro? Este sí que tiene valor. Es de una gran firma. Lo compré de ocasión. Es un madrazo, papá. ¿Un qué? Un madrazo. Un madrazo. Querrá decir un padrazo, porque la madre no da golpe. Bueno, dispongámonos a tomar posesión de la casa. Don Andrés, hará el favor de enseñarnos todas las dependencias. No faltaba más. Espero que todo será de su agrado, amiga del vida. Gracias.